¿Cómo se pierde la gratuidad en la asistencia sanitaria? Se pierde la gratuidad en la asistencia sanitaria. Una vez agotada la prestación por desempleo y transcurridos 90 días desde este hecho, se pierde la gratuidad en la asistencia sanitaria. Cuando digo la gratuidad, digo exclusivamente eso, no el derecho a la asistencia. Ese está garantizado en todo caso. Lo que ha hecho el gobierno de Canarias es a personas que ya viven en la normal angustia de estar en paro y de estar en una prestación, añadirles una angustia que está resuelta en España desde hace muchísimos años. Una vez agotada la prestación por desempleo y transcurridos 90 días desde este hecho, se pierde la gratuidad en la asistencia sanitaria. Se pierde la gratuidad en la asistencia sanitaria. Se pierde la gratuidad en la asistencia sanitaria. Increíblement de la gratuidad en la asistencia sanitaria. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!